En vivo, ahí transmitilo, mirad, mirad, mirad en vivo No, foto no, estamos transmitiendo en vivo el Facebook ¿Estás en vivo? ¿Estás en vivo? Sí, ¿sabes qué? Eh, Chaviro, pelo duro, pelo llau de la camposa Hola, Franco, pelo tiesto, bañaste Ahí, ¿sabes lo que está ahí? Pero si está abajo, me quiere ir a dormir Allá, a la esquina Vamos a la esquina Chau